Se puede afirmar que el Estado salvadoreño, digamos, ha perdido ese lobby, ha perdido ese contacto. Puede ser la pausa, padre, pero mantén ese tema. El gobierno ha perdido, el gobierno salvadoreño de hoy no tiene ningún contacto para hacer lobby sobre el TPS y sobre la gente indocumentada en los Estados Unidos. Hacemos una breve pausa, padre. Mantén ahí el dedito en ese renglón, en ese tema. Vamos a hacer una breve pausa, vamos a regresar y vamos a leer los comentarios que usted está llegando. Gracias. Vamos a hacer una breve pausa. Ya regresa Encuentro con Julio Díagrán. Si eres agricultor y quieres lo mejor para tus cultivos, usa Abono Avatar One, que reestablece el equilibrio natural del suelo, haciéndolo más fuerte y aumentando tu producción. Avatar One es un abono mineralizado, 100% orgánico, mejor que cualquier fórmula química. A solo 21 dólares el quintal. Mayor información al 7284-5209. 7284-5209. Avatar One. La mejor programación totalmente en vivo en nuestro streaming, tbx.com.sd. Puedes sintonizar lo mejor en programas de opinión, noticias, música, novelas, documentales y mucho más. Lo que estamos viendo en El Salvador ahora es una reedición de la famosa y mal lograda mano dura. Pareciera que es más funcional para obtener réditos políticos electorales hablar de castigo y no la reinserción. Encuentro con Julio Díagrán. Lo puedes ver a través del canal 23, Claro TV y Cable Color. Además, por la señal del canal 28 de Tigo Digital. Búscanos en nuestras diferentes plataformas, en YouTube como Canal TVX, Facebook, Informa TVX 23, Periscope, Informa TVX, Spotify, Encuentro con Julio Díagrán y nuestro streaming, tvx.com.sd. Agradecemos a nuestros aliados que transmiten nuestro programa, Televisión Santiago, Canal 9, La Unión, Televisión Familiar, Radio Latinoamericano, La Voz de Washington Media, Noticias Lo Nuestro y Canal Maro en Guatemala. Gracias por su preferencia. Estamos en el último bloque de Encuentro con Julio Díagrán y este espacio por cortesía de Cable Color, el internet de fibra óptica más rápido de todo El Salvador. No nos creas, compruébalo, llámanos al 2537-7400. Cable Color es el internet más rápido de El Salvador. El padre José Landa Verde nos visita desde Chicago, Illinois, un sacerdote anglicano. No hemos hablado de eso, pero también es interesante ese tema. Nos acompaña esta mañana con diversos temas y ha estado participando también allá en los Estados Unidos.